Bueno, pues el día de hoy estamos aquí con... Tommy. Tommy. ¿Qué cosa nunca perdonarías, Tommy? Una chapulineada y un c***idón. Saludos, Pambeka. ¿Sí voy a salir? Guau. Soy un objeto, ¿me entiendes? ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando. ¿Qué cosa nunca perdonarías? ¿En relaciones o en qué pedo? No, en todo, en general. Algo que dices tú, esto no lo perdono. La traición. La traición. De todo tipo. La traición. ¿Cómo de qué tipo? De amigos. Ya, compórtate, cabrón. Ya eres grande. Esa no es de Dios. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan. ¿Sí te llamas Juan? Sí. Juan. ¿Qué cosa nunca perdonarías? Algo que tú no perdonarías, lo que sea. Una infidelidad, ¿no? Sí, porque... Está bien ojédete que te pongan los cuernos, la verdad, imagínate. O que me repruebe el profesor Nery, ¿verdad? Los saludos, profesor. ¿No le harías una segunda chance? ¿Al profesor o a la señora? A las dos. Al profesor, no. A la mujer, tal vez. Y ahora, un poema. A la mujer hay quema. ¿Cómo te llamas? Regina. ¿Qué cosa nunca perdonarías? En una relación. ¿En dónde tú quieras? En una relación que me cambie por su mejor amiga y que me ponga encima de ella y que... Y todo eso. ¿Cómo que te ponga encima de ella? Sí, que no me dé mi lugar. ¿Algo que no perdonarías? ¿En qué? En lo que sea. ¿En lo que sea? ¿Algo que tú no perdonarías? Que yo no perdonaría. A ver, el otro día fuimos a un barrio. Yo estaba con mi compa. Mi compa me dejó abajo. O sea, yo creo que eso no está chido. Yo no perdono que mi compa me deje abajo porque llegaron tres cabrones y éramos yo y él contra tres cabrones. Y pues al final me vergearon. Yo no perdono que me dejen abajo en un tiro. Que no mamen. En cuestión de segundos todo. Que no mamen. Que no te dejen solo. Que no me dejen solo. Abajo la soledad. Saludos a la ganga. ¿Cómo te llamas, papá? Plateado. ¿Algo que nunca perdonarías? No, no soy rencorazo. ¿No perdonarías todo? All my fellas. All my fellas, sí. Soy compilla de todos. ¿Tienes una relación? ¿Tienes una relación? Que me sea un infiel. ¿No darías segundas oportunidades? Depende. ¿Cómo te llamas? Jürgen. Micrófono. Jürgen. ¿Algo que no perdonarías, vato? Que alguien me sea chapulín. Yo antes era como tú. Tenemos los mismos ojos. ¿Qué? ¿Un compas a chapulín? Sí. ¿O amiga? ¿No se sabe? ¿A quién dejas de hablarle? ¿A la morra o al morro? A los dos. Tus ojos reflejan la soledad. ¿Cómo te llamas? Yo, David. ¿Tú, David, va? Simón. ¿Y qué? ¿Ven pegados o qué? Sí, venimos. Uña y mugre. ¿Quién es la mugre? Yo. ¿Algo que no perdonarías? Algo que no perdonaría. Uy, que se coman mi gancito del rey. Tamales de gancito. Uy, qué gracioso. Madre mía. Definitivamente sí, eléctrica, algo así. Muerte eléctrica. ¿Qué cosa tú nunca perdonarías? Que me mientan, güey. Que te mientan. Sí, la neta. ¿Y crees que tu mugre te haya mentido alguna vez? No, es con pillan. Sí, es buena onda. All my fellas. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel. ¿Algo que no perdonarías en general? Que pongan el cuerno, güey. ¿Te han puesto el cuerno alguna vez? Y lo he perdonado, pero pues ya aprendí. Sí, ya no. ¿Pero ya no? Ya no, ya no. ¿Y la morrón está ahorita? Está con el güey con el que me puso el cuerno. Y tres años ya llevan de relación. Qué bonito. ¿Aquí? Sí. ¿Cuándo te llamas? Ah, Diego. Diego Pacheco. ¿Y si andas Pacheco? No, ahorita no. Algo que nunca perdonaría. Que insulten a mi artista favorito. Esa madre sí como que me cala acá. Digo. Pero... Adán Cruz. Te amo, chiquita. Te amo. Adán Cruz. ¿Adán Cruz y la topa? ¿Cuál canta? Canta la de... And this could be the wrong song. ¿No? No me suena. Eso se llama. The wrong song. Está bien perra. Te la recomiendo. Camarógrafo, ¿te suena? Tampoco le suena. Me parece que eres el de los gustos raros, pa. Ah, pues al chile, si soy el de los gustos raros, estoy orgulloso de eso porque digo, no mames, yo a ese güey irá. ¿Qué hay cosa nunca perdonarías? Que me quiten mi comida. Que te quiten tu comida. Vamos a ver si está en la pantalla. Estamos aquí con... Saúl. ¿Qué no tolerarías a una persona? Que me quite mi micrófono. ¿Cómo te llamas? Michelle. ¿Algo que nunca perdonarías? Que... Como cuando me dejan sola, que tenemos un plan, pues. Espérate, es mi lengüe. Que... Ay, güey. Como cuando estamos planeando algo con mis hermanos y ya, es de que ahí vamos los tres juntos y me dicen, ¿quieres decirte algo, Michelle? Y me dejan sola. Y luego me dicen que no. Y así. Arman plan y te dejan sola. Sí, exactamente. Que veamos si está en la pantalla. También estamos aquí con... Eric. Eric. Algo que nunca perdonarías. Ah, que no me pasen los trabajos. Saludos al ángel. Gracias a ese güey pasé todas las materias. ¿El ángel sí le sabe? Sí. Inteligente el güey. Güey, pero ¿no crees que es medio gandalla que te lo tenga que pasar? No, güey. A veces me lo pasan mal con biche cámara toda fea. Pero pues se perdona. Si te lo pases, ¿qué te lo va a pasar bien? Sí. Se lo pide como a las once de la noche, pero que me lo pase. ¿Cómo te llamas? Eh, Mateo. Mateo, algo que nunca perdonarías. Que nunca perdonaría que le echen katsu al huevo. ¿Por qué? Porque sabe bien horrible, güey. Sabe rico. No, güey. Sabe bien horrible, güey. A ver, momento decisivo. ¿Te gustan los fritos de chorizo? No. Ok, no puedo avanzar de ahí. Perfecto. ¿Cuándo te llamas? Perla. ¿Perla? ¿Qué cosa nunca perdonarías? Que no me feliciten en mi cumpleaños. ¿Qué te gusta, guatapa? Que no me feliciten en mi cumpleaños. Que no te feliciten. ¿Pero quién? Bueno, mis amigos, los más cercanos. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Di algo para el video, agrégale algo. Eh, pues no sé, güey. Puta. A ver, pues. Pues eso es un condo, ¿no? ¿Un condo? Lo que lo uses con él. ¿Cuándo te llamas? César. ¿César? Sí. César, ¿qué cosa nunca perdonarías? Que no me deje chuparle las texas con Nutella. ¿Cuándo te llamas? Alexis Flores. Alexis. ¿Algo que nunca perdonarías? Que se come mi gancito. ¿Te ha pasado? No, güey. Entonces, ¿de dónde sacaste esa vaina? Ah, pues no sé, güey. Es que yo se los quito a mi hermana. Ah, eres tú. Sí, güey. Eres de eso. Papá, ¿tú lo ves? ¿No te lo comes? Depende. ¿Cómo te llamas? Paul. Paul. Ah, pues sí, Paul. Así es. Sí. ¿Algo que nunca perdonarías? Que hablen mis amigos mal de mí a las espaldas. ¿Y te ha pasado? Sí. ¿Te ve les hablas? No sé. No sé, no lo hagan. No sé. No, no. No lo hagan. ¿Cómo te llamas? El Mojarras. ¿Mojarras? El Mojarras. ¿Por qué? Es una anécdota de peda, güey. Algo que nunca perdonarías. Que salgan los gancitos otra vez con su pinche... Suerte para la próxima, güey. ¡No mames, otra vez! Y me desbloqueaste un recuerdo. No, vayas a borrar. ¡Oh, te llamas! Yael. Yael. Algo que nunca perdonarías. Es que me acuerdo y me da coraje, hijo de su puta madre. Que me aprieten las teclas, güey. Que te aprieten las teclas. Esas me era, güey. Me acuerdo y me da coraje, güey. De neta, me p... ¿Pero por qué? ¿De cómo pasaba eso? Es que son bien pinches urgidos los cabrones, güey. La neta, me uno, güey. Perdón. Un mensaje para la sociedad. Que chinguen a su madre. Santiago, algo que nunca perdonarías tú. Que me agarren mis cosas, güey. Te regalo mis piernas. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿No te ha pasado de que acabas de comprarlo, güey? Y que te lo roban el mero día. Para eso, chavos, mejor no compren lápices. Robenselos. ¿Cómo te amas? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te amas? Fabio. Algo que nunca perdonarías. Que me roben mis funky punky. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!